Uno de los objetivos de la escuela siempre es la vinculación con la familia, la vinculación con los chicos. Entendemos a eso como algo primordial para poder aprender. Entonces, bueno, cómo hacíamos en este momento que nos toca vivir, en ese momento de pandemia, de cuarentena, que es algo nuevo para nosotros como docentes, es una experiencia que nunca la vivimos. Y bueno, empezamos a buscar junto con la otra docente compañera y con el equipo directivo, y los compañeros y la comunidad educativa, una forma de poder llegar a los alumnos. Y bueno, esa es por medio de lo que ellos tienen como herramientas, que en este caso es por WhatsApp. Nosotros mandamos las actividades por WhatsApp. Además de mandarlas por ahí, tenemos un cuadernillo que se reparte cada 15 días y vamos dando indicaciones en base a lo que se manda de Nación en ese cuadernillo. Es un cuaderno, ya vamos por el cuaderno 2. A eso nosotros le ponemos nuestra impronta, de acuerdo a las necesidades que sabemos que hay. Bueno, ahora estamos con todo un proyecto nuevo de armar la huerta en casa y contarnos de qué se trata eso. Y bueno, de esa manera sentirnos también un poquito más cerca de ellos. Implementamos desde la escuela, consejo escolar y bomberos voluntarios de Pavón. Bueno, nosotros tenemos unas cajas donde los chicos pueden, como les queda cerca, está en el barrio el cuartel de bomberos, a ellos les queda cerca llevar las tareas para corregir. A mí me queda cerca ir a buscarlas. Y nos mantenemos en contacto vía WhatsApp. Señor, llevamos tarea, estoy yendo o yo les aviso. Mañana voy a andar por bomberos. Entonces ellos ya saben que tienen que llevar. Así que eso nos ha resultado muy beneficioso. Hemos tenido inclusive montones de montañas de cosas para corregir, Cari. Así que bueno, es algo que vamos a seguir haciendo y que vamos mejorando, digamos, a medida que lo vamos haciendo.